Regresaron los setenta y dos llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas de los sabios, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que veis. Pues os lo aseguro, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, seamos del grupo de los discípulos dichosos. Dejemos que el Señor nos haga ver con el corazón y con la mente, todas las riquezas de su amor. Mis queridos hermanos, nosotros vemos con la fe. Hemos iniciado el mes de las misiones y el mes del Rosario. Hoy celebramos a nuestra Madre. Nuestra Madre en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, para que contemplemos juntamente con ella, los misterios de nuestra salvación. Y en este mes, tenemos la oportunidad de crecer en el gozo de nuestra fe, al compartirla, porque la fe se fortalece cuando se comparte. Y para hacer del Rosario, un instrumento que nos lleve a la perseverancia con María, y al estilo de María Nuestra Madre, la mujer del sí a la voluntad del Padre. Y por esto, mis queridos hermanos, como una santa, como decía esa santa, yo seré la escoba del barrendero, para decirle sí a nuestro Padre. Que estemos siempre con un corazón dispuesto a servir y a dar testimonio de nuestra fe. El Señor nos invita a alegrarnos, no tanto de lo que hacemos y de nuestros éxitos, sino en que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Qué alegría y qué belleza. Tu nombre, mi nombre, nuestro nombre, ya está escrito en el cielo, porque luchamos por amar. Que nos alegremos en ser sencillos y en gozar la presencia del Señor en medio de nosotros. El Señor dice, yo te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Seamos sencillos para que siempre saboreemos la belleza del amor de Dios. Un abrazo y de la mano de nuestra Madre en su advocación, de nuestra Señora del Rosario, reavivemos nuestro sí a la voluntad del Padre. Que Dios les bendiga.